Yo sé que te equivocaste Para seguir otro camino Porque yo estoy seguro que soy Del hombre que te ama No sé qué nos pasó Que tu amor era todo mío Y te das cuenta luego Que tu piel no pertenece a él Yo seguiré con mi destino Contra todos en mi camino Y ahora encontraré el amor El cariño y la razón Que no fue correspondido Ya mañana te despertarás Y sé que te arrepentirás Y ahora vos al presente Con tu amor tan indocente Con el hombre equivocado Yo seguiré con mi destino Contra todos en mi camino Y ahora encontraré el amor El cariño y la razón Que no fue correspondido Ya mañana te despertarás Y sé que te arrepentirás Y ahora vos al presente Con tu amor tan indocente Con el hombre equivocado Y ahora vos al presente Con tu amor tan indocente Con tu amor tan indocente Con el hombre equivocado Los hombres